hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a mostrarles una maniobra que hicimos para subir este una pecera de 19 milímetros por una escalera como tipo de caracol de herrería pesaba muchísimo esa pecera la hicimos hace 10 años exactamente y fue nuestra primer pecera rimles cuando todavía yo creo que ese término ni era tan famoso no no tiene marcos arriba ni abajo eso significa rimles no está si tiene marcos abajo de aluminio pero bueno arriba no está toda limpia si no hay tabletas no hay nada este estuvo muy muy pesada pero el cliente estaba remodelando su casa y nos pidió de favor si podíamos subirla este estuvo complicado porque pues había poco espacio era muy estrecho muy pesada pero pues más vale maña que fuerza no que bueno aquí también aplica la maña y la fuerza pero pero todo salió bastante bien ya quedó en su lugar y pues aprovechando también les vamos a dar a poner una recopilación de vídeos de que hemos estado juntando este de varias maniobras que ya habíamos hecho anteriormente para cuando se pudiera hacer este vídeo pues ponérselas al final y vean lo que también este a veces nos tocas andar ahí batallando y sufriendo para subir las peceras hasta hasta sus casas pero bueno espero les guste el vídeo y pues ahí se los dejo 1, 2, 3 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1,초. gouvernado y級 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!